Ya los vimos vinculados a casos de corrupción, ahora los supermercados Jumbo, Líder Santa Isabel y Unimark fueron sometidos a un estudio en base a la demanda de la ciudadanía por el mal estado de sus carnes envasadas y a granel. Vacuno entero envasado, carne molida, pollo y vacuno al vacío son las carnes que están al límite de ser riesgosos para la salud de usted y su familia. Nace a propósito justamente de algunas denuncias que recibimos el año pasado entre noviembre y diciembre respecto de algunas carnes en mal estado o supuestamente en mal estado que compraron los consumidores y que se dieron cuenta que a la hora de abrir el producto tenía malos olores. Básicamente fueron esas las denuncias que nos motivaron a incorporar como primera al producto de estudio las carnes envasadas al vacío, las carnes que envasadas en el propio supermercado y la carne de pollo y carne molida que son productos que son altamente consumidos. Los resultados del estudio hecho en el Laboratorio Agroindustria de la UFRO arrojaron diferencias entre el sodio y el pH que decían tener frente al real. Además, en algunos casos los productos envasados y a granel no respetan la cadena de frío que previene el proliferar de microorganismos. Suena más terrible de lo que parece porque, por lo menos en Temuco, las cadenas estudiadas cumplen o están al límite con los estándares permitidos. En términos generales de calidad, de lo que el consumidor puede sentir organelépticamente, ya sea en color, en sabor, en textura, influyen todos estos parámetros. Como te decía, para tranquilidad de los consumidores y de nosotros mismos, son alimentos que son de calidad, pero algunos en el límite máximo, digamos, de lo permitido por el reglamento sanitario. El llamado que se hace desde la Asociación de Consumidores es a estar atentos a la información que entregan los productos y ante cualquier mal olor o mal estado de cualquier producto, sea de la denuncia formal en sus oficinas o a través de su sitio web. Y así evitamos que vulneren nuestros derechos y cuidemos nuestra salud.